Hola, somos alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela de Ingeniería Mecánica y en esta oportunidad vamos a explicar cómo hacer un proceso de moleteado en un torno. Bueno, el proceso de moleteado tiene como objeto principal obtener superficies en donde no se desvice la mano al momento de agarrarlas para un determinado trabajo. El moleteado específicamente se puede separar de tres formas, el moleteado paralelo, el moleteado en cruz y el moleteado en equis. Pero en este trabajo vamos a hacer un moleteado en equis como ya veremos más adelante. Pero ahora vamos a hacer primeramente el cilindrado de una pieza de aluminio que tenemos acá. Para realizar el proceso del moleteado en una pieza de trabajo de material de aluminio, primero vamos a proceder a hacer un cilindrado ya que la pieza presenta varias irregularidades en su superficie. Para esto utilizamos una cuchilla de corte de acero rápido y una velocidad en el torno de 355 RPM. Muy bien, entonces procedemos a prender nuestro torno. Acercamos nuestra cuchilla hasta que dé un pequeño roce. Una vez que rotó, colocamos la pieza, y marcamos nuestro cero, y damos la profundidad de corte necesaria. Luego vamos a trabajar el índice automático y comienza el proceso de cilindrado. Ahora vamos a dejar el cilindrado de un pequeño ro alto. Pues consciousness la toda práctica en el cajón. Cuando Keith le dejó enuuuu. Ah great! Entonces we're toATH, y comienza la pieza en la pieza. Como vemos ahora en la pieza aún tenemos todavía desnivel A pesar de que ya le hemos dado una primera pasada en la cilindrada Entonces vamos a proceder a darle una pasada más con la cuchilla Dándole 0.5 de pasada Colocamos nuevamente nuestro cero, nuestro punto de contacto Colocamos nuestro cero Y damos medio milímetro Ponemos luego en automático Aprovechamos nuevamente para poner refrigerante y evitar el calentamiento ¡Gracias! 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 Una vez que hemos terminado el proceso del cilindrado y ya nos ha quedado una pieza completamente lisa procedemos a hacer el moleteado Tenemos que tener en cuenta que en el proceso de moleteado se genera mucha presión es por eso que vamos a utilizar aceite para poder disipar un poco esta presión La herramienta para el moleteado, como explicamos anteriormente nos va a dar un terminado en X en la pieza para evitar el desliz al momento del agarre para cualquier trabajo, ¿no? Vamos a proceder al moleteado Para el moleteado vamos a utilizar una velocidad menor de 45 RPM para el moleteado, ¿no? Vamos a proceder al 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 moleteado, ¿no? Esta es la ralladura de la pieza de trabajo Gracias. Y vemos claramente nuestra nueva superficie que ha formado para el agarre con mejor precisión. Como podemos ver, finalmente queda una superficie en X, justamente por la herramienta que hemos utilizado, y ya podemos tener un mejor agarre en nuestra herramienta de trabajo. Una vez terminado el proceso de moleteado vamos a retirar la pieza y como queda alguna viruta vamos a simplemente limpiar para ver claramente cómo el terminado final de nuestra pieza de trabajo, ¿verdad? Luego de nuestro moleteado tenemos ahora una pieza que es más fácil de poder agarrar y que ya no se deslice a la mano. Estas piezas son útiles, anatómicas, para martillos, trabajos manuales donde se va a usar presión y queremos evitar el desliz de la herramienta. Finalmente este moleteado es el que buscábamos obtener al principio cuando teníamos el aluminio de esta forma. Finalmente tenemos esta pieza terminada, cuyo comienzo fue así con el material recién comprado y ahora con el moleteado, finalizando todo nuestro proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!